No me estoy quejando de la vida por todo lo malo que he pasado En ella he tenido mil conquistas, mucho dinero, joyas y carros Y aunque estoy sentado en esta silla, como olvidar los grupos pasados En el álamo con mi familia, el ranchito de donde es mi gente Donde mi madre me trajó un día, parte de la sierra sinaloense Jamás pensé que yo mandaría, lo que no se imaginan ustedes Le salía el toro a como podía, con poco sueldo y mucho trabajo Trabajando de noche y de día, cosechaba y cuidaba el ganado Una buena amistad no se olvida, no olvido al culiacán y al salado A como me hace falta Vicente, sé que muchos lo han de conocer Aunque el niño ahora no está presente, mantiene su trono y su poder Lleva mi sangre, mi hijo es valiente, tengo fe de que lo hago volver Frijol en agua y sal con tortilla Gracias a Dios nunca me faltaron Esa vida no era tan bonita, cuando el hambre me estaba matando Batallando he llegado a la cima, si supieran por lo que he pasado Sé bien que me buscan los gabachos, no más se van a quedar queriendo ¿Quién diría que le cuida el ganado? De ser tan solo un pobre ranchero, me haría tan pesado y afamado Y buscado por el mundo entero Lo siento si hoy no pueden tocarme, gobierno me quito americano Cinco millones por atraparme, me los gasto comprando un caballo Nadie aquí traicionale me grande, al ranchero al que apodan el mayo Un saludo Viva mi sangre battería Versín Come Si seadors Si va